Toda la agrupación Testigos fieles Hermano Pablo, testigo fiel Por favor, un aplauso fuerte a La agrupación testigo fiel Que son los que vienen bien uniformaditos En esta tarde Con ese fideíto se ve muy bien Solo que no les voy a mover la sonrisa A nadie, oye Solo los ojos se ponen chinitos Es evidencia que están riendo Hermanos, hermanos Hermano Juan Cosa estaría presente Me parece que no Queremos también saludar a un gran amigo Que está presente con nosotros Uno de los productores más grandes de Guatemala Erlin Vides de Vides Producciones Hermano Erlin, buenas tardes Hágame favor, un aplauso fuerte Hermano Erlin Que se encuentra en medio nuestro En esta hora de la tarde Hermana Olga Bulush Buenas tardes, Hermana Olguita Está presente Sí, ya hacía que es usted Venga, por favor Comenzamos a cantar el nombre del Señor Con usted en esta hora de la tarde Así arrancamos esta fiesta, hermanos Ustedes se quedan muy en silencio No sé si alguien tiene un Gloria a Dios En esta tarde, por favor Amén Así está bien Pero yo le voy a contar Y usted va a decir Gloria a Dios En la cuenta de tres Uno Dos Y tres ¿Qué pasó? Solo pasó René Está diciendo Gloria a Dios Se va un montón, hermanos Lo vamos a repetir En la cuenta de tres Yo voy a contar De uno al tres Gloria a Dios Por favor Por favor Decimos Gloria a Dios En la cuenta de tres Uno Dos Y tres Ahora sí Ahora sí El aplauso fuerte Por favor Hermana Olga El tiempo es suyo Le cantamos al Señor Con usted Amén, amén Estamos gozando A la presencia del Señor Y por qué no Darle honra y gloria a Él Que Él es merecedor De toda honra Y toda gloria Saludo A Pablo Hernández Dios me lo bendiga, hermano Un proyecto más Que sea para la honra Y la gloria del Señor Todopoderoso Igual saludo A todos los siervos Que están presentes Pastor René Un gusto volver a verlo Pastor Domingo Ramos Bendiciones Todas las siervas Que están presentes Bendiciones Hoy venimos a cantar Y gozar A la presencia del Señor Y por qué no levantar Ofrendas de palmas A los Reyes Que Él es merecedor De toda honra y gloria Quiero cantar Un precioso alabanza Que lleva por tema Miles de penas Amén Gloria al Señor Aleluya Aleluya Bosa en sus palmas conmigo Y gozemos a la presencia del Señor Amén Aunque a mí vengan Miles de penas Aunque a mí vengan Muchas tempestades Aunque un ejército A mi alrededor Levante bien Aunque la tierra No dé su fruto Aunque el cielo Ya no dé la lluvia Yo viviré confiada Porque Dios siempre estará Conmigo Pero no No, 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 no Su gracia no me dejará Pero no, 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 no De su amor Él me apartará Si Dios está contigo Ya nada temeré Si Dios está contigo En su nombre venceré Ningún mal te dañará A todos los televidentes Con esta vivienda A través de Canal 8 Dios les bendiga Y que esta transmisión Sea una bendición A cada vida Aunque a mí vengan Miles de penas Aunque a mí vengan Muchas tempestades Aunque un ejército A mi alrededor Levante guerra Aunque la tierra No dé su fruto Aunque el cielo Ya no dé la lluvia Yo viviré confiada Porque Dios siempre estará Conmigo Pero no No, 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 no Su gracia no Te dejará Pero no No, 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 no De su amor Me apartará Si Dios está contigo Ya nada temeré Si Dios está contigo En su nombre venceré Ningún mal me dañará Pero no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aleluya Salud a la vida de las siervas del Señor Mi hermana Celica Chamine, Salvia Judit, Wendy Vázquez Es un gusto compartir con ustedes, hermanos y hermanos Y quiero cantar el precioso alabanza que lleva por tema No te voy a dejar Amén, aleluya No se quedan callados, hermanos Dale honra y gloria al Señor Todopoderoso Que nos ha dado la vida de seguir caminando en cada proceso que nos llegue Pero si confiar en Él, verás la gloria del Señor Amén Él nunca nos dejará en cada proceso de nuestra vida Seguir confiando en Él, que Él todo lo puede Usen sus palmas y gocemos a la presencia del Señor Cuando me encuentro sola Me encuentro solida Pareciera que nadie Me quería ayudar Entretene que Dios es cierto Una mano a mi hombro Una voz apaciente De Jesús De Jesús Que me dice Dios de ti es de a ti, hermano Te voy a dejar Aunque todo se deje De Dios Te voy a dejar De sentir Primero Antes que tú nacieras, tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas, pero al final del camino Mirarás la volancia Nuestro Dios es un Dios poderoso Que cada tempestad que nos diga en una vida Solo créalo, que verás la gloria de Dios Cuando me encuentro sola Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible En Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todos te debes Te amo hasta este mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza Gracias por ver el video 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 Más de nuestros invitados especiales Yaday Producciones de San Antonio Y hermano Maximiliano Queremos enviarles un saludo por favor a nuestros amigos Que están a lo lejos hermanos Y a nuestros hermanos que se unen a esta celebración Gloria a Dios, Dios lo bendiga hermano Héctor Nuestro Dios es asombroso y misericordioso Dios lo bendiga es una bendición y a todos nuestros hermanos A nuestro Pablo, a nuestro hermano Pablo Hernández también Verdad que hoy está aquí dándole gracias al Señor por este proyecto Que Dios le concedió y hoy estamos aquí Y nos unimos con Él en acción de gracias al Señor Y quiero cantar una alabanza esta tarde que lleva por tema Y nos unimos con Él en acción de gracias al Señor Y nos unimos con Él en acción de gracias al Señor Y nos unimos con Él en acción de gracias al Señor La fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Los velos, los velos se están trayendo Lo puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Lo puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Lo puedo ver con claridad ¿Cuántos pueden decirlo conmigo? Es el amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es el amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es el amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es el amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad El que me levanta El que me levanta El que me levanta Amén, podemos descansar en ti Señor porque solo tú traes esperanza, porque solo tú traes paz a nuestra vida Dios Gracias Padre amado, mereces toda gloria y toda honra Señor por lo que tú eres, por lo que tú haces Dios Te adoramos esta tarde Señor, gracias por amarnos Señor, gracias por amarnos Señor Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Este amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Este amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Este amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta Este amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta Me da seguridad Me da seguridad De lo que me levanta De lo que me levanta Tu tienes el control Nunca pierdes el control De lo que me levanta Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Y de eso estamos seguros Amén Que no le brinda fuertes aplausos al Rey de Reyes Realmente es una bendición poder adorarle y exaltarle al Señor Esta alabanza que voy a cantar a continuación es una alabanza que Yo tuve que atravesar por mucho tiempo Yo le canto al Señor Porque Él ha sido bueno conmigo He visto el poder de Dios en mi vida Dios me rescató de lo más oscuro De lo más triste en mi vida Dios pudo darme esperanza Pudo darme gozo Quizás muchos jóvenes en este momento Que me están viendo a través de estos medios Tengan pensamientos de tristeza Pensamientos de muerte quizás O quizás estén atravesando otro tipo de situación difícil en su vida Quiero animarlos a que busquen del Señor Porque solos no podemos Nuestras cargas no podemos llevarlos solos Necesitamos a Dios para que Él venga y nos levante Y que en Él podamos recobrar fuerzas Porque solamente con Dios podemos seguir adelante Y seguir caminando con la ayuda de Él Esta alabanza lleva por tema Te necesito Dios Te necesito mi vida Gracias Dios Gracias Dios por rescatarme Señor un día Hoy puedo Señor ver tus propósitos en mi vida Señor Que cada día se cumple Dios Que la odios Yo pasé por favor de Él va y el más oscuro Caminando y sin llegar hasta el final Tantas cargas que he llevado en mi soledad Tratando de soportar no puedo más Pero hoy vengo y el más oscuro Pero hoy vengo a rendirme entre tus pies Mi corazón quebrantado está Mi corazón quebrantado está Ven y el más oscuro y el más oscuro Ven y abrazame Restáurame Te necesito Dios Te necesito Dios En mi corazón quebrantado en mi soledad Tratando de soportar no puedo más 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 Te necesito Dios En mi Sí Señor Solo Tú puedes desvanecer Toda oscuridad Señor Toda opresión del enemigo Señor Toda cadena se rompe en Ti Señor Errada de Tu gloria en mí Resfórmame en Tus manos Salve Restáurame Levántame con Tu poder Que Tu presencia en mí esté Salve Restáurame Derrama de Tu gloria en Ti Transforma 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 en Ti Ven, puse mi luz en la oscuridad Ven, me presta, me presta, me presta, me presta Ven, me presta, me presta, me presta Te necesito, Dios, te necesito, Dios Te necesito, Dios, te necesito, Dios Realmente necesitamos a Dios en nuestras vidas, amén Solo Él puede cambiar nuestro lamento en alegría Solo en el Señor podemos encontrar gozo y esperanza, amén Me imagino que solo estas alabanzas, hermano Dios los bendiga, mis amados hermanos Realmente fue una bendición haber compartido con cada uno de ustedes Amada iglesia del Señor, que Dios los bendiga Que cada día recobren ánimo en el Señor Sabemos que cuando nos acercamos a Él en oración, en comunión con Él Encontramos esperanza, paz, así que sigamos adelante Sigamos esforzándonos en el Señor Cada día Dios los bendiga, hermano Pablo Mucho ánimo en el Señor, mucha fuerza en el Señor Sabemos que este es el principio de muchas cosas mejores que se vienen en su ministerio Lo bendecimos y lo amamos en el Señor Dios los bendiga a todos los ministerios, hermano Marvin Dios los bendiga también y es un privilegio, muchas gracias No claudiques, sigue escuchando la enseñanza de Dios en la tierra Héctor Ordóñez continúa Y vamos a seguir dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Por todas estas victorias hermanos Porque bueno, su palabra dice que Él nos lleva de victoria en victoria Por eso es que decimos que grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros Y por eso hermanos, y por eso estaremos alegres Sí, por favor, repítalo hermano, por favor Y por eso estaremos Cuándo os alegres hay en esta tarde Levante su mano y dice amén Estamos alegres, alabamos a un Dios Todopoderoso Y por qué no estar alegres queridos hermanos Se viene la participación de nuestro querido pastor Tommy Chich que está presente con nosotros en esta hora de la tarde Pastor de Iglesia Fuego de Dios de la ciudad capital de Guatemala Querido pastor, el tiempo es suyo Un aplauso, hágame favor y cantamos Muy buenas tardes mis estimados hermanos Cuántos nos estamos gozando Cuántos podemos dar un fuerte gloria a Dios en esta hora Cuántos estamos libres Que Dios nos bendiga a cada uno por nombre Ya que es un honor estar acá Un privilegio, gracias Pablo por tomarme en cuenta Y ser partícipe de su actividad Ya que hermanos mucha gente Están en estos momentos hospitalizados O postrados en una cama Pero usted y yo estamos acá Eso significa que el Señor ha tenido misericordia de nosotros Y debemos dar gracias a Dios Dice su palabra en todo tiempo Dice que cada mañana son nuevas las misericordias del Señor para nosotros Dios bendiga a nuestro pastor Domingo Ramos Su amada esposa A nuestro amigo Daniel Maxul Paulito, yo le bendiga a su familia Y a su agrupación Testigo fiel A nuestro hermano locutor Héctor Ordóñez Desde Santa Cruz del Quiché La bella más linda de Guatemala La tierra más linda de Guatemala Dios bendiga a nuestro amigo Marvin Juan A nuestro amigo y pastor René Batts Y también nuestro amigo Erling En esta oportunidad Nuestra hermana Sarvia también Su esposo Hermana Wendy Hermana Célica Nuestra hermana ¿Se me fue el nombre de la hermana? Hermana Olga Bendiciones Que bien Todas las páginas en esta oportunidad Que el Señor les bendiga al pastor local Muchas gracias también por permitirnos de estar acá Muy bien Quiero cantar un canto Un canto precioso Mis amados hermanos Creo que cada canto lleva un mensaje para nuestras vidas Y quiero decirle que los cantos han sido de mucha bendición para mi vida Así es que vamos a cantar Ayúdame con sus manos Y vamos a glorificar el nombre del Señor en esta oportunidad Es un canto que realmente nos abre una realidad Cuando estamos en procesos difíciles Hermanos en ocasiones nos descontrolamos Pero somos conscientes Que si el Señor está con nosotros Nosotros vamos a vencer en el nombre de Jesús ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Glorifiquen el nombre del Señor con sus manos en esta preciosa hora Muchos problemas han venido a mi vida Pero no vamos a dejar de servir el nombre Y exaltar el nombre de nuestro Dios Aleluya Alabémoslo con todo el corazón Porque nadie tiene la seguridad Si mañana va a amanecer Hoy es el momento de bendecir el nombre del Señor Muchos problemas han venido a mi vida Pero sé que no puede Librarme del mal No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte por ti Por mi corazón Alabarte siempre así Todos conmigo Aleluya 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 Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Aleluya 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 Y si seguimos aquí es porque estamos convencidos Que el Señor a quien servimos es un Dios poderoso Que nos va a ayudar para lograr llegar a la meta que tanto anhelamos Amén En las luchas y las pruebas No te dejaré En las luchas y en las pruebas No te dejaré No te dejaré No te dejaré A ver todo otro amigo En las luchas y en las pruebas No te dejaré No te dejaré No te dejaré Ayúdame con tu poder Ayúdame con tu poder Ayúdame con tu poder El Señor ha prometido estar con nosotros Todos los días de nuestras vidas Y dice hasta el fin del mundo Si nosotros confiamos Podemos cantar esto como testimonio Que a pesar de las adversidades Nosotros levantaremos banderas Para poner el nombre del Señor siempre en alto A su nombre hermano La verdad es que yo soy de las personas Que no muy estoy de acuerdo Cuando estamos en la casa de Dios Y no utilizamos la mano Ni la boca Ni nada Cuando estábamos en el mundo Nos gustaba hacer Cosas que no son agradables Ante el Señor Y ahora que estamos en la casa de Dios A veces parecemos estar en un velorio Pero que bueno Porque este pueblo Se está gozando En esta preciosa oportunidad ¿Cuánto se goza por eso? Motivamos esto Porque tenemos a un hermano Que se goza Se goza por Por estos proyectos ¿Verdad Pablo? Que el Señor le ha permitido Y yo pienso que Él quisiera vernos A nosotros alegres Yo me gozo De una manera muy especial Porque Dios ha sido bueno conmigo Y yo sé con todos ustedes también Otro canto precioso Que dice Los que esperan en Jehová Ayúdame por favor Con sus manos Ayúdame con su garganta Y todos juntos Vamos a bendecir El nombre del Señor A ver cuántos esperan a Jehová Que bueno Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas No se van Paginando sin descansar Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová A sus nombres A sus nombres hermanos A sus nombres hermanos Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová A sus nombres hermanos Él merece toda la honra Toda la gloria Porque Él es quien nos ha Bendecido con salud Y por eso estamos aquí Al que nos ha Bendecido con Jehová ¡A sus nombres hermanos! Bendecido con Jehová Aleluya Aleluya Señor Ayúdame a cantar por favor A sus nombres hermanos A sus nombres hermanos this the law Les que esperan en Jehová Nuevas fuerzas nos enteran Caminando sin desprezar Los que esperan que te va Los que esperan el Jehová Nuevas fuerzas nos enteran Caminando sin desprezar Los que esperan que te va Cuándo la semana pasará Con el poder de Cristo Rey Fuente a luz para volar Los que esperan el Jehová Oh si Señor Te alabamos, te glorificamos Señor Ayúdanos a honrarte Danos las fuerzas Como las águilas Señor Para seguir adelante Necesito de ti cada día Oh, 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 oh Gracias Señor Jesús Creo que todos necesitamos Cada día de nuestro Señor Amados hermanos Una de las maneras es glorificar Y ensalzar su nombre Yo no sé cuántas veces usted En su habitación ha llorado solo Y con un canto en el fondo Uno siente una presencia Muy especial Hermanos, cantarle al Señor Es muy importante Miramos en las Sagradas Escrituras Cuando el pueblo de Israel Fue rescatado de Egipto Y en el desierto Glorificaban el nombre del Señor Los cantos son importantes Vitales Una iglesia A través de los cantos Adore el nombre del Señor Así es que muchas gracias Por el privilegio Sigamos adelante Mi amigo Héctor Muchas gracias Dios le bendiga Y saludos para todos Y que el Señor los bendiga a todos De nuestros invitados especiales Y más reflexión de vida Con Héctor Ordóñez Tenemos tantos invitados En esta hora de la tarde Y gloria al Señor Por ello Hermanos, estamos A pocos minutos De poder ser testigos Del lanzamiento Del nuevo proyecto musical De hermano Paulo El tema titulado Muchos problemas Y esta ocasión Fue acompañado Por hermano Wilson Camella Así que bueno Bueno hermanos En un momento más Estaremos nosotros Ya todos Observando este proyecto musical Mientras Semana Wendy Venga por favor Vamos a continuar Alabando el nombre del Señor Con dos alabanzas más Si usted que está en casa Por favor Siga disfrutando De este maravilloso Concierto musical Que se ha preparado En este día Para darle acción De gracias del Señor En primer lugar Por los 15 años De trayectoria ministerial De hermano Pablo Y segundo Por el lanzamiento De su más reciente Proyecto musical Hermana Wendy El tiempo suena Gloria al Señor ¿Quién vive hermanos? ¿Quién vive hermanos? Pareciera como que ustedes tuvieran sueño ¿Verdad? ¿Quién vive hermanos? Gloria al Señor Saludamos a nuestro hermano Pablo Hernández Lo felicitamos hermano Que Dios lo bendiga Sabemos que Cada logro Hay un proceso Detrás de todo Pero cuando la victoria Es nuestra Pase lo que pase Dios siempre Nos lleva en victoria Tras victoria Amén Saludamos A todos los ministros de Dios Saludamos A Canal 8 Alaska TV Que por medio De ellos Estamos Aquí en vivo Visualizamos Muchos hermanos Ahí en casita Que nos están visualizando Que Dios los bendiga Hermanos de los Estados Unidos Sin duda Muchos hermanos Ya están ahí al pendientes De ver De escuchar El tema de nuestro hermano Pablo Pero en breves momentos Sin duda Lo estaremos escuchando Y será de una gran bendición En nuestras vidas Amén ¿Qué tal si se pone de pie conmigo? Y le vamos a cantar al Señor Con todo el corazón Acompáñame con sus palmas Que muchos quisieran palmar Que muchos quisieran estar aquí Caminar Pero puede que estén en un hospital En una cárcel Pero que usted tiene la libertad Del Espíritu Santo Gócese conmigo Dígale al Señor Espíritu Santo Aquí te traigo mi vida Aquí te traigo mis cargas En la palabra de Dios dice Venid a mí Todos los que están cansados Y cargados Que yo los haré descansar La palabra no nos dice Vengan a mí Todos los que se sienten santos Todos los que se sienten libres Los que no tienen ningún problema No La palabra nos dice Vengan a mí Todos aquellos enfermos Tal vez Tú estás pasando Una circunstancia en tu vida Pero Dios Hoy te está llamando Si has probado de todo Pero hoy ven a los pies de Dios Y le decimos al Señor Tú eres la luz que me alumbra Que va guiando mis pies Y lo cantamos con todo el corazón Acompáñenme con sus palmas hermanos Gloria a Jesús Aleluya El motivo de mi adoración Él es el motivo de nuestra alabanza Él es el motivo de nuestra adoración Porque hombre como él No lo hay hermanos Para él es nuestra alabanza Para él es nuestra adoración ¿Qué tal si le decimos al Señor A una sola voz? Tú eres la luz que me alumbra Que va guiando mis pies Tú eres la luz Que me alumbra Que va guiando mis pies Un sí amado Un sí amado Un rey Necesitamos todos los días Desde tu presencia Señor Necesitamos de ti Y es Pablo Hernández Y su adoración tropical Testigo fiel Gracias Señor Por este privilegio que nos das De bendecir tu nombre Con el ministerio musical Testigo fiel Hoy como invitado Hoy como invitado Un sol cameo Perdóname El odio no debe existir El odio no debe existir Solo tenemos más de ti Solo tenemos más de ti Más de tu gracia y favor Tú eres la fuente de vida Tú eres la fuente de vida Que se hace en ser Tú eres la fuente de vida Tú eres la fuente de vida Que fluye en ser Tú eres la fuente de vida Tú eres una fuente de vida Tú eres una fuente de vida Tú eres la luz de melodía Tú eres la cruz de mi odia que me hace perdar Tú eres cerca, tu interpura y mi piel jamás Amar en la vida es precisa, el odio no debe resistir Y tu amor perfecto Jesús es difícil vivir Porque él aparece a mis pies, su palabra Ilumbrera mi cabina Respaldenos con tu amor, Espíritu Santo Respaldenos con tu gracia, Padre Amén, gloria al Señor Sin el amor perfecto de Dios no somos nada Saludamos a nuestro hermano Erwin Bides, que Dios lo bendiga A nuestro hermano Marvin Kua, Pastor René Vaz Que gusto compartir hermanos Realmente nos gozamos compartir con los ministros de Dios Pastor Domingo Ramos, que Dios lo bendiga Pastor, a su amada esposa, hermano Dani Mi amiga Sarvia, también a nuestra hermana Que ha entonado bellas alabanzas Que Dios nos bendiga a todos los ministros de Dios Pues en especial a nuestro hermano Pablo Sin duda él estará con un corazón agradecido Sin duda el día de ayer Él ya se estará imaginando esta actividad ¿Verdad hermano Pablo? Pero hoy nos estamos gozando A nuestro hermano Pastor Tommy Que Dios lo bendiga A todos los hermanos que Dios nos bendiga Si se encuentra el Pastor local Lo bendecimos Y cantamos este último canto que dice Dios manda lluvia Y lo cantamos con todo el corazón Gloria a Jesús Gracias a Él que estamos aquí Y solo a Él le debemos Su favor y misericordia a nuestra vida Y por todo lo que nos permite Acompáñame en sus palmas, hermanos Dios manda lluvia Oh, derrama de tu espíritu Y me siento hoy en un vuelo Sobre mis vidas Y restáurame Señor Aleluya Oh, derrama de tu espíritu Que el recío de tu amor Rienando las vidas, el fuego y el Señor Manda la lluvia, que es el cielo de tu amor Por mi sí, por mi vida, dame a mí, Señor Asumir, Espíritu Santo, llénanos de tu amor Llénanos de tu amor, Espíritu Santo Llénanos de tu presencia Porque cuando hay presencia del Padre No tiene espacio la enfermedad Los enemigos no pueden lograr lo que quieren Gracias Espíritu Santo, te adoramos Jesús Manda la lluvia, una rama de tu Espíritu Que esciende hoy el fuego Saú mermaid,γοora Resáurame,Zenor Qué tal si te unes conmigo, Me siento... Manda la lluvia, el ruido de tu amor Y mando las vidas de tu fuego, Señor ¿Qué tal si te unes conmigo diciendo un abrazo de amor? ¡Aleluya! ¡Tengo fuerza! Y si Cámbiame, Señor Muchas veces uno necesita la visita de un buen amigo y dice Tu visita me ha hecho sentir bien ¿Pero qué tal si invitamos a la presencia de Dios? Porque la visita de Él es algo que nunca te va a defraudar, que nunca te va a traicionar Porque la visita del Padre dura para siempre Porque el amor del Padre siempre estará ahí para ti Pero una cosa es que invitemos siempre la presencia de Él Sea tiempo bueno, sea tiempo malo, diguemosle a Él que se haga presente en nuestra vida Que gracias es Cristo Santo Gloria al Señor Hemos cantado sus cantos y saludamos a nuestro hermano Héctor Antes que se va a enojar conmigo si no va a saludar Amén, gloria a Jesús No claudiques Sigue escuchando la enseñanza de Dios en la tierra Héctor Ordóñez Continúa Usted le puede aplaudir a su señor Por favor Allá está sonando la música de alguien Pero todavía no le toca Todavía no Queridos hermanos, estamos nosotros Acá muy contentos desde La Esperanza, Quetzaltenango Desde este lugar emitimos la señal de Canal 8, Alaska TV, Canal 2 Y muchísimos más que se unen a esta celebración Antes de que nosotros continuemos la alabanza al Señor Antes de que venga Wilson Kamey, Daniel Maxul Marvin Kua, hermano Pablo Hernández Arvia Judit, David Kua Vamos a escuchar primero La voz de nuestro Señor ¿Cuántos quieren escuchar la voz de su Señor? Una vez más le voy a preguntar Porque no está bien convencido usted ¿Cuántos quieren escuchar la voz de su Señor? Bueno, entonces en esta hora de la tarde Vamos a darle paso a nuestro querido Pastor René Vaz A través de él, el Señor Seguramente nos trae una palabra muy especial en esta tarde Recibámoslo por favor Con un caluroso aplauso Muchas gracias Querido Pastor El Dios nos trae una palabra muy especial en esta tarde Aunque mi corazón estremeciva Gracias Jesús Que bendición estar acá Con nuestra gente linda Amén Como estamos amados hermanos Me siento muy contento de verdad De ser parte de este proyecto hermano Pablo Que Dios bendiga su vida grandemente Es mi deseo y oración Amén Gracias hermanos de Alaska Por tomarnos en cuenta también Y ser el enlace para poder estar en este Evento tan especial Amén Que gusto verles Amén Recuerdo que hace algunos años Estuve por acá Cerquita Dando a conocer un medio de comunicación Que amo mucho Y realmente es una bendición Cuando me dijeron la esperanza El corazón me palpitó así Muchísimo Amén Yo quiero que oremos Y le demos gracias al Padre Por todo lo que Él hace en nuestras vidas Estamos listos para orar Que le parece si se pone de pie Y le damos gracias al Señor Con todo nuestro corazón Padre en el nombre de Jesús Gracias por la oportunidad que me das De estar en este lugar precioso Señor Gracias por mis hermanos Gracias por los proyectos que Tú estás levantando de una forma especial Gracias por nuestro hermano Pablo Hernández Su familia Su grupo Su ministerio Señor muchas gracias Vengo delante de Ti A agradecerte Por la oportunidad que me das Y Señor Clamamos a Ti Para que Tu Espíritu Santo Hable a través de mi vida En el nombre de Jesús Amén Amén Siéntense Siéntense Quiero contarles que Bueno nuestro hermano Amado aquí Héctor ya mencionó A la mayoría de hermanos Que está Conectado Que están transmitiendo Esta Este acontecimiento Y les cuento que También me llamaron a mí Me llamó Un hermano Que me dice Pastor Estamos Le voy a leer literalmente El mensaje Ahí nos manda un saludo Pastor René Vaz Le estamos retransmitiendo Desde la Costa Sur Mire Esperanza Radio TV Así que saludamos A nuestros hermanos De Esperanza Radio TV Ahí estamos Cumplimos ya Con lo que El Señor Usó en sus corazones Bien Nadie puede hablar De muchos problemas Cuando no ha tenido problemas Hace Hace unos Años Recuerdo a una persona Que Quería darnos consejos Acerca de cómo educar A los hijos Y fue muy famoso Él Porque le daba duro A los padres Y a los hijos Y les decía Es que ustedes No deberían criar A sus hijos así Es que ustedes No deberían de hacer esto Y padres Hagan esto Con sus hijos Y no sé si a usted Le ha pasado Mucha gente Quiere que uno Eduque a sus hijos De acuerdo a cómo Ellos creen conveniente Y bueno Esta persona Tenía Siete consejos Para padres E hijos Él era soltero Pero tenía siete consejos Para educar a padres E hijos Y lo invitaban mucho Y fue algo muy Especial O sea Sus mensajes Llegaban Lo regañaba uno Pero ahí estaba Se casó Y tuvo su primer hijo Su segundo hijo Su tercer hijo Como aquí es por docena Su cuarto hijo Su quinto hijo Su séptimo hijo Su sexto Y su séptimo hijo Y se le invitó A predicar Para que diera siete consejos Otra vez De padres e hijos Y entonces subió Al púlpito Dijo hermanos Que Dios los bendiga Antes tenía un mensaje Muy especial Que ustedes conocen Siete razones Importantes De cómo educar A los hijos Hoy tengo siete hijos Y no tengo ningún consejo Hoy solo les puedo decir Compañeros de batalla Entonces Es algo tan especial Pero este himno Que el Señor Le ha dado A nuestro hermano Pablo Yo estaba viendo Aquí La letra Porque me gusta mucho Ya la cantó Tommy Pero me gusta mucho Yo busqué la letra Y dice Muchos problemas Han venido A mi vida Pero sé que puedes Librarme del mal No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Noche y día Con un corazón libre Alabarte Siempre así Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Perdóname 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 Si dudé de ti Por tanto que he sufrido Y por tanto dolor No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte todo el día Con un corazón libre Alabarte siempre así Aleluya 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 Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Aleluya Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Preciosa letra Amén Preciosa letra Definitivamente Me encanta la letra Ahora hay algo muy importante Yo creo que este tema Nació por la experiencia Me imagino por el proceso Que el Padre ha permitido a su vida Se identificó usted con ese tema Y entonces el Señor permite que Pues sea una producción Pero es un testimonio Es algo de lo que uno ha vivido Yo no sé cuántas veces usted ha sufrido Mire no sé cuántos de ustedes tienen problemas Cuando yo vi el título Y dice muchos problemas Muchos problemas Si definitivamente la vida no es fácil Uno quisiera ir a un lugar A un lugar de este planeta tierra Donde no existiera el sufrimiento Donde solo fuera alegría Donde todo fuera sonrisa Donde todo fuera así No hay ningún problema Eso no quisiera Pero le cuento que A donde quiera que nosotros vayamos A cualquier lugar de este planeta tierra Donde nosotros vayamos Siempre de una u otra manera Vamos a tener aflicciones Vamos a tener procesos A cuantos les gustan las promesas Que están en la Biblia A ver pregunte A cuantos les gustan Las promesas que están en la palabra de Dios Amén Diga conmigo Me encantan las promesas Amén Diga conmigo una vez más Me encantan las promesas Bueno Jesús Dio una De tantas Hay más de tres mil seiscientas promesas En la palabra de Dios Él dijo En el mundo Tendréis Aflicción Es una promesa Diga amén Es una promesa Que no nos gusta Nos gustan las promesas Que nos hablan de éxito Nos gustan las promesas Que nos hablan de victoria Nos gustan las promesas Que nos hablan de prosperidad Me encantan Pero también está esto Esta palabra Cuando el Señor dice En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo O sea La bendición es que Él ha vencido Al mundo Pero hay problemas Que uno no espera Y el canto Dice Señor Han venido Tantos problemas Que hasta he dudado De ti Perdóname Si he dudado De ti Que bonito Está bien Muy bien inspirado Me encanta Y hay un salmo Que me gusta mucho Y quiero Que nosotros Meditemos brevemente En este salmo Que habla acerca De la protección divina Diga conmigo Protección divina Amén Este salmo Habla de la protección divina Estoy hablando Del salmo Número 34 Oiga Acerca de la protección divina Y dice el título De este salmo Dice Salmo de David Cuando mudó Su semblante De Abimelec Y él lo echó Y se fue Como así Así habla El salmo 34 Dice Dice Protección divina Diga conmigo Protección divina Y luego dice Salmo de David Cuando él mudó Su semblante Delante de Abimelec Y él lo echó Y se fue Y mire el salmo Que seguramente David escribió Cuando lo echaron Cuando se hizo el loco Y se fue Y yo pensé Que no era bíblico Eso de decir Se hizo el loco Pero es bíblico Fíjese usted Que este salmo Fue escrito Cuando Cuando David Llegó A El lugar De donde era Goliat Y llegó Con el mero Mero rey Ahí fue Ahí estaba Él Con el mero rey Y seguramente David dijo Wow Estos Se van a enterar Que Destruía Goliat Al gigante Me agarran Aquí Y seguramente Yo estoy Pues Porque a veces Uno Se olvida De que Dios Está con uno O no A veces Uno dice Dios mío Y ahora Señor ¿Qué hago? David entró A ese lugar Y cuando Se vio ahí En ese lugar Dice la Biblia Que él tenía barba Dice la Biblia Que empezó Hacerse loco En serio ¿Dónde están Los pastores Que digan Amén? Porque si es cierto Esta palabra Que estoy diciendo ¿Verdad? David Cuando lo vio Abimelec David empezó A hacerse loco A babear Con su barba Así O sea Fue su reacción Ante un problema Durísimo Él dijo Aquí no tengo Ninguna otra Escapatoria Más que hacerme loco Y empezó A hacerse loco Y empezó A rayar la pared Y lógico ¿No cree? Fue su reacción Ante un peligro Ante una circunstancia Difícil Hace unos Hace un mes Y días Yo tuve un gran Proceso Que Dios Permitió A mi vida Estábamos Dios permitió Organizar un proyecto En la iglesia Que Dios nos ha dado Dios de milagros Le íbamos a dar La gloria Y la honra Al Señor Y se la dimos Cuando de pronto Me entero Que mi Amado padre Estaba En un proceso De enfermedad Muy duro Coordinamos Con todos Mis hermanos Y nos venimos A la ciudad De Totonicapal Logramos Que Él Recibiera Atención Médica Y teníamos Que irnos Porque a la mañana Siguiente Era la actividad Y ya nosotros No podíamos hacer Nada más Que confiar En el Señor Y en los Profesionales De la medicina Y nos fuimos A la mañana Siguiente Me preparo Para estar En el evento Así bien Preparado Para estar En el evento Cuando recibo Una llamada Del hospital Y me dicen Que tal Hablo con René Vaz Y le digo Si para servirle Muy bien Cuéntenme A esa hora Me tenía que dar Un informe De como iba Su salud Y me dicen Mire anoche Ayer trajeron A su papá Si le di Lo atendimos Si Se le aplicó Medicamentos Si muchísimas Gracias Le cuento Que su papá Falleció Y yo así Como así Falleció Ah y una noticia Más Dos horas Tiene para venir A sacar el cuerpo Por favor Estoy en la ciudad Capitán Dos horas Tengo Tiene para venir A sacar el cuerpo ¿Me entendió? Y yo Si Le entendí Estoy en la ciudad Capital En la zona 11 De la ciudad Capital Empiezo a dar La noticia Y que Balde De agua fría Para la vida De cada uno De nosotros Como familia ¿Sabe algo? Ese día Entendí Ese canto Que usted Va a interpretar Ese canto Que Dios Me inspiró Para poder Ministrar Agarro el carro Agarro el carro Y le digo A mis hermanos Amados Que Dios Los bendiga Me voy Me alcanza Voy a arreglar Todo Y me vengo De la ciudad Capital Dos horas Dios mío Dos horas El tráfico De la Roosevelt El tráfico De San Lucas Dos horas Dios mío Dos horas Y en todo eso Fue algo De verdad Que yo le he dicho A la iglesia Que Dios Me permite Pastorear Y se lo digo A usted Cuando Dios Permita El proceso Cuando vengan Esos problemas A su vida Disfrute Ese proceso Disfrute Duele Uno dice Ay Uno dice Y ahora ¿Qué hago? Pero ahí está El Señor Con uno Por eso El Salmo 34 El Salmo 34 Le voy a leer Algunos pasajes El Salmo 34 Que me bendicen Y se acopla A este Canto Que hoy vamos A escuchar Dice Bendeciré A Jehová En todo Tiempo Diga conmigo Bendeciré A Jehová En todo Tiempo Oiga lo que Dice el Salmista Él Acaba de salir De un lugar Donde estuvo A punto De perder La vida Donde estuvo A punto De que él Fuera Procesado Encarcelado Y un montonón De cosas Pero lo echan Se hace De verdad El que estaba Demente De hecho El Rey Dice Para que me traen Otro loco Si aquí tengo Un montonón De locos Llévenselo Sáquenlo Y sale Y David Entonces Dice Este pasaje Precioso Dice Lo siguiente Bendeciré A Jehová En todo Tiempo Bendeciré A Jehová En todo Tiempo Su alabanza Estará De continuo En mi Boca Eso es lo que dice La palabra Bendeciré A Jehová En todo Tiempo Su alabanza Estará De continuo En mi boca Muchos problemas Han venido A mi vida Si Pero también Muchísimas Alabanzas Han venido Para adorarle Para exaltarle Para decirle Tú eres mi padre Tú eres mi señor Tú eres mi Dios Tú sabes Lo que haces La vida Y la muerte Y la muerte Están en tus manos Y yo dependo De ti Pero yo voy A adorarte Yo voy A glorificarte Yo voy A exaltarte Menos quejas Más adoración Menos quejas Más adoración Bendeciré A Jehová En todo Tiempo Sabe Que anhelaba Empecé A llamar A mis amigos Que tengo Desde la ciudad Capital Hasta acá Necesitaba Que alguien Me abrazara Y me dijera Vamos Brother Échele Ganas Pero coincidentemente Todos Estaban Ocupados Pero había Uno Que aunque Yo venía Solo Había Uno Que es Uno en Tres Que es Tres en Uno El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Que decía Yo nunca Te voy A dejar Yo nunca Te voy A desamparar Ah Nunca 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 Tú No vas Solo Estoy Contigo Hermano Amado Jamás Había Sentido El abrazo Del Padre Así Tan Literal Literal De veras En Jehová Se gloriará Mi alma Lo oirán Los mansos Y se alegrarán Engrandeced A Jehová Conmigo Y exaltemos A una Su nombre Oiga Hablando De muchos Problemas Dice El versículo Cuatro Busqué A Jehová Y el Me oyó Y me Libro De todos Mis temores Diga conmigo Me libró De todos Mis temores Cuando vengan Los problemas A su vida Cuando vengan Las situaciones Difíciles A su vida Recuerde A quien Usted Y yo Le hemos entregado Nuestra vida El es El es El todopoderoso El es El rey De reyes El es Señor De señores Nunca nos Dejará Nunca nos Desamparará El es Dios Y el es Mi padre Y mi padre Me ama Y me va a sacar De todos Los problemas Y me va a sacar De todas Las dificultades Ánimo Yo estoy En una iglesia Donde subió Que abrió El servicio Y dijo Hermanos Dios les bendiga Aquí estoy Arrastrado Por el diablo En medio De luchas De pruebas De dificultades Pero bueno Aquí voy Voy a dar el tiempo Al que dirige La alabanza Y subió Y dijo Gloria a Dios Hermanos Aleluya Aquí en medio De pruebas Todo cachindeado Por el diablo Pero aquí estoy Así dijo Yo solo estoy repitiendo Ala dije Yo ya estaba sintiendo Hasta esa opresión Así Sube el tiempo El invitado Tiempo especial Digo hermano Aquí Estoy cholata Jalando la carreta Con nuestra vida espiritual Yo solo los burros He visto que jalan carreta No he visto Personas Gloria a Dios Hermano Y había unos Invitados Que no eran Creyentes Digo Ala si esto es El evangelio Para que Digo Ni principados Ni potestades Nos podrán Separar Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Señor Nuestro Por eso Mi alabanza Estará de continuo En mi boca Aprendamos A quien le damos La gloria A Dios En medio Del proceso Aprenda usted Y aprendo yo Jamás había dicho Ahí estaba mi familia Estaba mi madre Estaba mi familia En el cementerio Pude darle un Sepelio digno A mi padre Una caravana enorme Ajá Un buen lugar En el cementerio Y entramos Y le dije A mi familia Hoy es el día De decirle Al Señor Como Job Lo dijo Y nos arrodillamos Y dijimos Tú diste Y tú quitaste Sea tu nombre Bendito Y voy a honrar Al que da la vida Y al que la quita No a una enfermedad Cuidado con honrar A una enfermedad Hay un nombre Que es por sobre todo Nombre Su nombre es Jesús Él es sobre todo Nombre Sobre toda Pandemia Sobre toda Dificultad El nombre de Jesús Yo estoy emocionado Jesús Muchas son Mire, mire, mire Lo que dice la palabra Bueno vamos a leer Versículo 4 Busqué a Jehová Diga conmigo Busqué a Jehová Y Él me oyó Él no está ocupado Siempre no soy Diga conmigo Y me libro De todos Mis temores Otra vez Diga conmigo Y me libro De todos Mis temores Diga conmigo Muchos problemas Nos va a librar El Señor Amén Mire, yo he dicho algo El gozo Que el Señor Me ha dado Es mayor Que un problema Además Dice la palabra En primera de Corintios 10, 13 Nos ha sobrevenido Ninguna tentación O también se traduce Prueba Que no sea humana Sino que fiel es Dios Que no nos dejará Ser probados O tentados Más de lo que podemos Resistir Y diga conmigo Y juntamente Con la prueba Vendrá La salida Dios es fiel hermano Dios es fiel Dice el versículo 5 Ya termino Dice el versículo 5 Los que miraron a Él Fueron alumbrados Y sus rostros No fueron avergonzados Cuando vemos al Señor Mi hermano Ay que lindo Que lindo Y mire David dice Porque es tú Se recuerda que Diga conmigo David Se hizo el loco Ahí lo busca Está en la Biblia Eso se lo dejo Como tarea Está en la palabra Va No pues Se lo voy a decir Dónde está Está en el primer libro De Samuel Capítulo 21 Versículos 13 al 15 Ahí usted ve Como David Ante ese problema Su reacción fue eso Otras veces Alzaba sus ojos A los montes Y decía De donde viene Mi socorro Mi socorro viene El Señor Pero esa vez Se hizo el loco No me cree ¿Verdad? Se lo voy a leer Es que si no Va a decir Es que el pastor René dijo Que David Se hizo el loco ¿Puede aplaudir Al rey? Amén Diga conmigo Dios es fiel ¿Tendremos algún Tecladista acá? ¿Hay algún tecladista? Quisiera Que pudiera venir Si no Mi amado Pastor Domingo Es tecladista también ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? O sea Si él estuvo conmigo En unas giras Muy lindas Al contrario Yo estuve con él Esa sería la cosa ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias Dame el fondo De muchos problemas Así en adoración Ah eso es que lindo ¿Verdad? Mire lo que dice La palabra Se lo voy a leer Primer libro De Samuel Aquí se lo busco Primer libro De Samuel Es Le doy El pasaje Que es ¿Cuántos estamos Bendecidos? Capítulo Veintiuno Dice la palabra Y David Y David Puso en su corazón Estas palabras Y tuvo Gran Temor De Aquis Rey de Gat Oiga eso Y cambió su manera De comportarse Delante de ellos Y se fingió Loco Entre ellos Y escribía En las portadas De las puertas Y dejaba correr La saliva Por su barba Y dijo Aquis A sus siervos He aquí ¿Veis que este hombre Es demente? ¿Por qué lo habéis Traído a mí? ¿Acaso me faltan Locos pues? Eso lo estoy agregando Para que haya Distraído a este Que se hiciese De loco Delante de mí Había de entrar Esto en mi casa Yéndose luego David De ahí Huyó A la cueva De Adulam Se da cuenta Versículo 4 Del Salmo 34 Oiga esto Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró De todos mis temores Los tenemos Temores Por contagiarnos De COVID Temores De que nos embarguen Una casa O alguna propiedad Temores De que algún negocio Nos salga bien Temores De un vecino Que nos hace La vida imposible Temores De alguna llamada Que nos pueda Causar Una situación Difícil Pero oiga Lo que dice La palabra El ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que le temen Y los Defiende Gustav Ven Que es Bueno Jehová Dichoso El hombre Que confía En él Donde están Los hombres Y las mujeres Que confiamos En el Señor Diga conmigo Somos dichosos Algunos no levantaron La mano A ver Levante su mano Donde están Aquellas personas Hombres y mujeres Que confiamos En el Rey De Reyes Y Señor De Señores Dice la Biblia Dichoso El hombre Que confía En él Sabe Que significa Dichoso Bienaventurados Esto significa Temer a Jehová Vosotros Sus santos Pues nada Falta A los que le temen Los leoncillos Necesitan Y tienen hambre Pero los que Buscan a Jehová No tendrán Falta De ningún Bien Los ojos De Jehová Están Sobre los Justos Y atentos Los oídos Al Clamor De ellos Claman Los justos Y Jehová Oye Y los libra Diga conmigo De todas Sus angustias Cercano Está Jehová A los quebrantados De corazón Y salva A los contritos De espíritu El versículo 19 Se lo sabemos De memoria Dice Muchas son Las aflicciones Del justo Pero De todas Ellas Le librará Jehová Repitan Conmigo Muchas son Las aflicciones Del justo Pero De todas Ellas Le librará Jehová A ver Díganlo fuerte Conmigo Muchas son Las aflicciones Del justo Pero De todas Ellas Nos librará El Señor Amén Apláudale fuerte Muchas son Las aflicciones Pero De todas Ellas De todas Ellas De todas Nos librará El Señor No importa El nombre De su aflicción De todas Ellas Nos librará El Rey De gloria El Rey De reyes Hoy quiero hacer algo Pablito Hernández Sabe Sabe Que me bendice Mucho El inicio De esta carrera Suya Venga acá Venga acá ¿Dónde está Esa sierva De Dios Que el Padre Le ha regalado ¿Dónde está Su sierva Su esposa Venga Hermana Venga Aleluya Que bendición Tome la mano De su esposa Así bonito Así bonito Así hecho Dios los bendiga Es su primer canto Ya tiene Hay dos cantos Más Amén Amén Pero este es el Que está echando La casa Por la ventana Mir cuántos ministros De Dios Estamos aquí Unos ya relajados O que ya participaron Los otros así nerviosos Así que ya Ya me toca Pero bendecidos ¿Podemos llamar A sus hijos? Llámenos Porque mi casa Y yo Serviremos A Jehová Aleluya Mi casa Y yo Serviremos A Jehová Les quiero Compartir Que me gusta Buscar El significado Del Del nombre Me gusta Ver El significado Del nombre Y busqué El significado De su nombre Pablo ¿Sabes qué significa El nombre Pablo? Significa Pequeño Fíjese usted Pero también Significa Hombre De humildad Pequeño No es tanto Usted Hay otros Pequeñitos Por aquí Que estoy viendo Y no quiero decir Quienes son Es broma Pero un hombre De humildad Eso es lo que se necesita Para que Dios Levante un ministerio Y usted lleva Ese nombre Hombre De humildad Yo creo Que Dios Tiene preparado Algo glorioso Para su familia Algo grande Yo quiero pedirle A la iglesia Que levante Sus manos Si Levante Sus manos Hacia aquí Ya va a venir Mi amado Pastor Ya va a venir Mi hermano Pastor Domingo A hacer La presentación De ese material Pero Este es el momento Mire hermano Tómense de la mano ¿Sabe algo? El Señor Me ha entregado Un ministerio A mí Tengo un ministerio Y lo estamos Trabajando En familia Pero escúcheme bien Pero escúcheme bien Escúchame Ah que lindo ¿Sabe algo Mi hermano Pablo Míreme Míreme Que lindo Es tener a la familia Así Y nunca 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 Lo vaya a hacer A un lado De sus ministerios Ellos son parte Del ministerio Se porte bien Nos den problemas Son nuestros hijos Y son base Del ministerio Que Dios Nos ha dado En el nombre En el nombre de Jesús Yo quiero pedirle A la familia Que puedan orar Por su papá Por su esposo Ven Su papá Su suegro No sé Póngase Rodéenlo Por favor Rodéenlo 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 Pongan manos Los primeros Que deben hablar Bien De un ministro Son los de su casa Yo he llegado A hogares De ministros De salmistas Mujeres Hombres Donde dicen Los padres Ay Dios Si viera Como me trata Y es sierva Y es siervo No, no, no Lo primero Debe ser Nuestra casa Dice la Biblia Que el que no provee Para su casa Ha negado La fe Por eso Por favor Pongan sus manos Sobre Pongan su mano Ahí Pone tu mano Sobre tu papá Bendecilo Mijo Bendecilo Bendecilo Y nosotros Sus amigos Salmistas Todos los que hemos sido Invitados Creen que puedan venir Y los bendecimos Mi amigo Erwin Vives Venga acá Lo podemos rodear Y bendecir Tommy Venga pastor Salmistas Vengan Los que estén Padre en el nombre De Jesús Venimos delante De ti Señor A darte gracias Por la vida De nuestro hermano Pablo Hernández Y su ministerio Señor Señor Te amamos Por favor Padre Bendice El ministerio De tu hijo Permíteme Señor Bendice Padre El ministerio De tu siervo Pablo Hernández Aleluya Levantemos nuestras manos Y que le parece Si cantamos Con nuestro hermano Mingo ese canto Yo quiero alabarte Eso es Eso es Marvin Gracias Levante sus manos Y diga Yo quiero alabarte Así glorificar Levántese Póngase de pie Vamos a adorar A eso hemos venido Vamos a adorar Al que vive Vamos a adorar Al que vive Al Rey de Reyes Y Señor Señor de señores Padre Desciende Yo no se cuantos Están con problemas Yo no se cuantos Están con dificultades Pero el Señor Te habla hoy Y te dice No temas Venga Dani Venga Dani Venga Dani Hay una gloria Preciosa del Padre En este lugar Adoremos 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 Espíritu Santo De Dios Bienvenido Aleluya Te vamos a adorar Te vamos a exaltar En medio de las pruebas En medio de las luchas En medio de dificultades Lleva esa unción varón Lleva esa unción a los lugares Lleva esa unción a los eventos Lleva esa unción a las campañas Oramos en el nombre de Jesús Oramos en el nombre de Jesús Para que donde quiera que cantes ese tema La gloria de Jehová Descienda 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 Hoy Hermano Pablo Lo enviamos en el nombre de Jesús Vaya Vaya Lleva esas buenas nuevas de salvación Bendiga al pueblo Bendiga al pueblo En el nombre de Jesús Aplaudale fuerte al Rey de Reyes Y Señor de señores Dele fuerte ese aplauso al Señor Gracias amados ministros Que lindo es ver la unidad Amén Aplaudale al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Amén Gracias Jesús Una vez más por favor Le damos la bienvenida al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Amén El Señor Seguramente también lo ha ministrado a usted Si el Señor Le ha tocado su corazón Porque no le brinda un aplauso más fuerte En esta tarde por favor Y decirle Señor Gracias por tu presencia Gracias por tu bendición Gracias porque estás con nosotros Gracias porque día tras día Nos sorprende Señor Bueno ha llegado el momento entonces hermanos De que seamos testigos De el lanzamiento De este maravilloso proyecto musical Preparado por nuestro hermano Pablo Hernández Y para ello viene nuestro querido Pastor Domingo Ramos Para la solemnización y la dedicación De este proyecto musical Hágame favor recibamos a nuestro Pastor Domingo Con un aplauso muy especial Por favor muchas gracias Pastor el tiempo es suyo Gloria a Jesús No cabe duda que estamos ante un Un cumplimiento De sus promesas Dios Hace cumplir su voluntad En nosotros De la manera Que Él quiere Está conmigo Déjeme decírselo otra vez Dios hace cumplir su voluntad En nuestras vidas De la manera Que Él quiere Como nos gustaría Que las cosas fueran A nuestra manera Pastor René Como nos gustaría Que el cumplimiento De su voluntad Fuera a mi manera Y sabe usted Que el hombre se esfuerza Porque esto fuese así Porque Porque esto fuera así Y por eso Muchas veces decimos Bueno Yo voy a hacer un pacto Para que el próximo año Yo tenga una casa De dos niveles Y dice Dios Bueno Hacela Yo no la hice Contigo Porque yo Voy a cumplir Mi voluntad A mi manera Hermano Pablo Hernández Estoy seguro Que El Señor Ha prometido El Señor Ha hablado El Señor Ha dado Promesas El Señor Le ha hablado A través De muchos Medios Pero nunca Le dijo Como Lo harí A veces Nos imaginamos Hermanos Cosas Y uno sueña Despierto Pastor René No se si le ha pasado Pero yo digo que si Porque es muy soñador Usted Uno sueña Despierto Y uno quisiera Que las cosas O uno se imagina Como Hermano Como Uno quisiera Que las cosas Pasaran Pero no El Señor Hace cumplir Su voluntad De la manera Que Él quiere Y hoy Hoy estamos Ante Un cumplimiento Dios Está coronando En su tiempo Dios Está coronando El trabajo Y los esfuerzos De nuestro hermano Pablo Hernández A su manera Voy a invitar A hermano Pablo Por favor Una vez más Voy a Invitar A hermana Hermelinda A ver si dije Bien el nombre Por favor Una vez más Voy a invitar Al grupo Por favor A todos los músicos Aquí En el altar Hermana Hermelinda Por favor Acompaña a su amado Para que no piensen Que es soltero Aleluya Y Y mire que voy a Bozar de mis amigos Voy a pedir Que uno de los Amigos Pianistas Por ejemplo Marvin Hector Ordóñez Pianistas Grandes Que me puedan Acompañar Porque no vamos A tocar a los Músicos Ahora Dani Bueno hay tantos Hermano A ver a quien Pedimos que fuera Que fuera pianista Hoy aquí con nosotros Gracias Dani Vamos a Usar su piano Hermano Aleluya El libro El libro de Proverbios Capítulo 16 Gloria a Jesús Dice Salomón Del hombre Son las Disposiciones Del corazón Mas de Jehová Es La respuesta De la lengua La traducción Lenguaje Actual Dice El hombre Propone Y Dios Dispone A ver si me ayuda Con el piano Aquí Ahí viene Mi pianista Yo no sé Hermano Pablo Desde cuando Usted soñó Estar cantando Yo no sé Desde cuando Usted soñó Grabar un video Yo no sé Hace cuánto Tiempo Nació Ese sueño En su corazón Yo no sé Hace cuánto Tiempo Nació Ese deseo En su corazón Hace 15 Años Y comenzó A pasar El tiempo Y comenzó A pasar El tiempo Y hubieron Momentos En que Pensaron Que Era un sueño Demasiado difícil Demasiado lejos Quizás Hubo Momentos En que Pensaron Que eso No pasaría Nunca Que quedaría En el sueño Que moriría Antes Antes Nacer El diablo Es especialista Y aquí Le hablo A los soñadores Hay soñadores Aquí Levantenme la mano A los soñadores No los que duermen En el culto No los que sueñan En el culto No, no Aquellos que sueñan Por algo Aquellos que están Viviendo Por algo Aquellos hermanos Que se levantan Todas las mañanas Creyéndole a Dios Por algo Ya se cantó aquí Aunque pase el tiempo Sé Dice El escritor Que sus promesas Cumplirán Hay ocasiones En los que hermanos Queridos Sentimos que Todo se acabó Y lo único Que estamos Abrazando Es una promesa De un Dios Que no falla Es una promesa De un Dios Que sabe cumplir Es una promesa De un Dios Que aunque parezca Hermanos Que todo se acabó Y sabe una cosa Las peores Circunstancias Las circunstancias Más difíciles Parecieran ser Que son las herramientas Que Dios usa Para hacer cumplir En nosotros Su palabra Y su promesa Un muchacho Estaba parado Frente a un gigante La curiosidad El pensamiento De muchos Al verlo Decían Pobrecito Se va a meter A la boca del león Pobrecito Ahí va a morir Una circunstancia Que era de muerte Escuche Una circunstancia De muerte Alguien levante Su mano derecha Y diga conmigo Circunstancia De muerte Más fuerte Diga circunstancia De muerte Eso es lo que Miraba la gente Pero David Miraba un gigante Tirado David Miraba un gigante Hermano Caído Caído bajo el poder Glorioso De Dios Y que Dios Seguiría cumpliendo En él Esa palabra Poderosa De yo Estaré Con vosotros Hermano Pablo Del hombre Son las disposiciones Del corazón Hace 15 años No soñó Usted no sabía Ni la fecha Ni el día Ni la hora De cuando Se haría realidad Todo esto Pero en el corazón De Dios Ya estaba escrito Yo lo creo No sé si alguien Aquí lo pueda creer Yo lo creo Yo lo creo Póngase de pie Por favor Salmo 139 Versículo 16 Oiga esto Salmo 139 Verso 16 Mi embrión Vieron tus ojos Yo solo era un embrión Yo era un pedazo de carne Nadie me conocía Nadie sabía De mi existencia Pero tus ojos Estaban sobre mí No sé si alguien Está aquí esta tarde Aún no tenías nombre Oiga Aún no había un grupo Con el nombre De testigo fiel Había Aún no había un proyecto Pero los ojos Pero los ojos de Dios Ya estaban puestos Hermano Aún no había nacido Y los ojos de Dios Ya estaban sobre usted No sé si lo pueda creer Y en esos momentos difíciles Hermano Pablo Se cumple Cumple y la voy a hacer cumplir Y la voy a hacer cumplir Pase lo que pase Pase lo que pase Mi embrión Mi embrión Vieron tus ojos Sigue diciendo Y en tu libro Y en tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que luego Fueron formadas Alguien con fe Si pudiera levantar Su mano derecha Y diga conmigo En el libro de Dios Vamos con fe En el libro de Dios Más fuerte diga En el libro de Dios Están escritas Las victorias Que aún No he visto Pero que voy A vivir Y las voy a recibir Alguien no celebra Aleluya Hoy vamos a dedicar Tenemos la dicha Usted y yo Tenemos la dicha De ser testigos Usted y yo Tenemos la dicha De ser testigos De un cumplimiento Más de su palabra Se lo dijo El hermano Pablo Se lo dijo A los músicos Dios se lo prometió Nació en el corazón Del siervo Hace 15 años Hoy Vemos coronado Este sueño Los esfuerzos El trabajo Y la fe Como humano Hubieron momentos De debilidad Como humano Hubieron momentos De flaqueza Flaqueo Por momentos Por momentos Quiso desviar su mirada Quiso desenfocarse Pero la gloria La presencia La misericordia De Dios Siempre estuvo ahí Siempre mantuvo presente El sueño Hoy vamos a dedicar Al Señor Hermanos queridos Un tema más He tenido la dicha De haber presentado Ya los dos Hoy vamos a presentar Uno más Muchos problemas Y amo a Jehová Amén Voy a pedirles A todos Levante su mano derecha Y todos juntos Conmigo Ministros de Dios Ministros de alabanza Adoradoras de mi Padre Pastores Vamos a dedicar Hermanos Estos dos temas Primero muchos problemas Y luego amo a Jehová Todos conmigo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Dedicamos El tema Muchos problemas También dedicamos El tema Amo a Jehová Para la gloria De tu nombre Y para la bendición De muchos De miles Que lo van a oír Y van a recibir Señor en su corazón Oramos Padre en el nombre De Jesús Ha sido el deseo De tus hijos De mi hermano Pablo De los músicos Aquí presentes Ha sido el deseo De ellos Señor Poder realizar Este proyecto musical Poder realizar Este proyecto musical Señor Y a través de ello Expresarte Su alabanza Expresarte Su fe Expresarte Señor Su confianza Expresarte Expresarte Dios eterno El deseo De su corazón Pero a través De ello Señor También expresarte Lo que hay En lo íntimo De su corazón Para ti Señor Hoy lo venimos A dedicar Hoy lo venimos A poner En tus manos Hoy lo venimos A poner En tus manos Padre Dios Creyendo Y sabiendo Que en tus manos Todo 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 Es bendito Dios eterno Aquí está pues El esfuerzo El trabajo El sacrificio La dedicación De tus hijos Plasmado Señor En estos dos temas Padre Temas musicales Los ponemos Y los entregamos En tus manos Para que Señor De tus manos Salga Esa gloria Que tocará Los corazones Que transformará Corazones Que va a motivar Que va a restaurar A través de ellos En el nombre De Cristo Jesús Dedicamos Amo a Jehová Y muchos problemas En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y amén Muchas gracias Hermanos músicos Pueden volver a su lugar ¿Sientes hermano? Yo quiero terminar Diciéndole Todo sueño Que esté ahí Hermano Dando vueltas En su corazón Créale a Dios Él es el que pone Nuestros corazones En los sueños Lo material Nuestros pensamientos Humanos Las personas Las circunstancias Se encargan De decirnos Que es difícil Y entonces Dios aparece Y dice Lo que para el hombre Es imposible Para Dios Todo 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 Es posible Aleluya Aplauda Con fe Con gozo Así que Hoy tengo la dicha Tengo el alto honor Y privilegio Hermanos queridos De presentarles El primer tema Que vamos a disfrutar ¿Está listo? ¿Está listo? Acomódese Acomódese Pero por favor Prepare su corazón Para adorar al Señor Alabar al Señor Con esta alabanza Así que Tengo este honor Tengo el privilegio De presentarles El tema Muchos problemas Y con esto Vamos a bendecir El nombre De Cristo Jesús Con aplausos Hermanos queridos Lo recibimos Amén Desde su niñez Desde su niñez Desde su niñez Dios pone un sueño En su corazón De cantarle Y exaltar su nombre En el año 2005 Pablo Hernández Pablo Hernández Pablo Hernández Pablo Hernández Recibe el llamado de Dios Al ministerio Y se confirma la palabra Con la formación De la agrupación Testigo fiel En el año 2007 Llega su primer proyecto musical Titulado Inmenso amor Inmenso amor Inmenso amor Inmenso amor Inmenso amor Inmenso amor Gracias te doy Amor de Dios Inmenso amor Amor que me consuela Tú interrumpes mi tristeza Y me llenas Y me llenas Los años pasaron Y las dificultades Llegaron a su ministerio Pero todo aquello No lograron destruirlo Porque la promesa de Dios Sigue firme Sigue firme Sigue firme Y después de una década En el año 2017 Se graba su segunda producción musical Titulado Y mi corazón lloró Y mi corazón lloró Y mi corazón lloró Lloró de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir En la soledad En el año 2020 Dios sigue cumpliendo su propósito En la vida de Pablo Hernández Y su agrupación Testigo Fiel Grabando temas Que han nacido Del corazón de Dios En sus 15 años De trayectoria ministerial Y está aquí Cumpliendo el propósito de Dios Y testificando De la fidelidad de Dios Aquí está Aquí está Pablo Hernández En vivo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y no me importa Y no me importa el sufrimiento Yo solo quiero alabarte Alabarte todo el día Con un corazón puro Alabarte siempre así Aleluya 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 Yo quiero alabarte Así glorificarte, permíteme Señor Aleluya, Aleluya Yo quiero alabarte y así glorificarte, permíteme Señor Gracias Señor, por este privilegio que nos das De bendecir tu nombre, con el ministerio musical Testigo fiel, hoy como invitado, Wilson Kamey Perdóname, si yo dudé de ti Por tanto que he sufrido, y por tanto dolor No me importa el sufrimiento, lo que quiero es alabarte Que mis lágrimas broten, en medio del dolor Yo así te alabaré Aleluya, Aleluya Si yo quiero alabarte Y así glorificarte, permíteme Señor Oh Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya Yo quiero alabarte, y así glorificarte Permíteme papá Mi hermano Pablo Hernández Gracias por tan alto privilegio De poder unir mi voz Junto a su ministerio Testigo fiel Y juntos pueden tonar este himno de victoria Aleluya Gracias por ver el video Otro video Pero me dicen que hasta el rato Estamos esperando que venga ya el siguiente video Pero vamos a tener que darle tiempecito Allá hay unos amigos afuera Que hay sillas Hay unas sillas aquí Si alguien quiere pasar acá, por favor Pase porque allá hay frío afuera Véngase con nosotros Vamos a continuar nuestra celebración Querida familia Y me dice usted ¿Cómo le pareció el video? Si le pareció bien Levanten su mano y dice Amén ¿Qué pasó? Hermano Realmente felicitamos hermano Pablo Un proyecto muy especial Un video espectacular Y claro El saludo también Pues es para nuestro amigo Wilson Gamey Que formó parte de esta celebración Claro Y de este lanzamiento Y de este proyecto musical Ustedes por favor Por favor Le darle un aplauso más fuerte a su señor En esta hora de la tarde Porque bueno Gracias a él Es que estamos presentes en este lugar Siendo partes de este gran lanzamiento musical Muy bien Tenemos entonces un tiempo No sé si van a estar en vivo Todavía no Más al ratito El hecho que pues No estén sobre el escenario Quiere decir que estarán Más adelantito Viene con nosotros Bueno uno de los saxofonistas De mayor reconocimiento A nivel nacional E internacional Estamos hablando de Daniel Maxul Viene a interpretar dos canciones Con nosotros en esta tarde Vamos a recibirle con fuertes aplausos En esta tarde por favor Y vamos a interpretar dos temas En este momento Bueno ¿Está listo mi amigo Dani? ¿O está listo ya? Ok vamos a darle tiempo Es lo que vamos a mandarles saludos A nuestros amigos en casa A través de Canal 8 Alaska TV Canal 2 Evangelico de Chivarreto Están con nosotros Nuestros amigos de Corporación Visión Emanuel Buenas tardes amigos de Corporación Visión Emanuel Estéreo Juvenil Hermano Pablo No, no es hermano Pablo ¿Cómo se llama el de Estéreo Juvenil? Emanuel Jacinto Gracias hermano Me faltaba saludar a usted Emanuel Enrique Buenas tardes A Jairo que anda por ahí Dirigiendo todo Mike que anda por ahí Pendiente Mike Al hombre de los dibujitos De los dibujitos César Que anda por ahí Buenas tardes César Y pues a todos los que acompañan Canal 2 de Chivarreto A hermano Miguel Y a sus hijos A Miguelito Y a los demás Bueno vamos a continuar Radio Luz FM Está con nosotros Porque no me avergüenzo del Evangelio Es otro medio que está con nosotros Canal 5 El Jordán TV El Shaddai Producciones Franklin TV Proeza Internacional La Voz de Jehová Radio Vida TV TV Producciones Mejía Hermano Sebastián Mejía Buenas tardes hermano Sebastián Mencionamos a Radio Vida TV A mi amigo Guayo Y a toda la familia en casa Radio La Voz de Jehová Giovanni Buenas tardes Radio La Voz de mi pueblo Venancio de la Cruz Gracias por unirse con nosotros En esta hora de la tarde Producciones Vida Corporación LV De nuestro amigo Salomón Aguilar Gedeón Estudio Y ya lo mencioné Corporación Visión Emanuel De José Ramos Ságame en favor Un aplauso más fuerte Para toda la gente Que está en casa con nosotros Hay muchísima gente en casa Haciendo parte De esta celebración De este gran lanzamiento musical Y usted que está acá Pues pásala bien Ahora sí Gracias amigo Me parece que sí Se diga amén por favor Diga gloria a Dios Diga aleluya Diga algo para esta tarde Estamos en presencia Nuestro Señor Estamos en casa De nuestro Rey Él dijo que sus oídos Y sus ojos Estarían aquí Sobre esta casa Así que bueno Aquí está el Señor Dani Ahora sí Ahora sí Bueno Por favor El aplauso Una vez más Para Dani El aplauso Una vez más Por favor Y escuchamos Sí Hermano Pablo Que el Señor Le bendiga Sé que esta es una promesa Del Señor Que a su vida También saludamos A nuestros hermanos A todos los ministros Que están en el medio nuestro A los que están También visualizándonos A través de las páginas Que el Señor Les bendiga Vamos a entonarnos En alabanzas Para darle la gloria Al Señor Amén 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 Alabado sea Alabado sea En nombre del Señor Hay una alabanza Más Que quisiera Estar Ejecutando Con mi saxofón Espero que sea De bendición Para su vida Dice que Cuando David Tocaba el arco A los demonios Subían Amén Esta alabanza Dice Cuán grande Es él Espero que pueda Cantar juntamente Conmigo Si me podía arreglar Un poquito más De volumen Al saxofón Y un poquito De rever Te agradecería Mucho Bendecimos A todos Nuestros hermanos Que están A través De las páginas Amén De las páginas De las páginas Amén. 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 Yo sé que su manita está ahí ocupado, así que no le voy a pedir que dé aplauso ni mucho menos que hable. Vamos a continuar con esta celebración y creo que bueno la juventud que forma parte del Ministerio Testigo Fiel, Testigo Fiel, sí Testigo Fiel, del Ministerio Testigo Fiel, bueno van a tener que ya pasar con nosotros en esta hora de la tarde porque es el tiempo de nuestro anfitrión, es momento de escuchar a nuestro hermano Pablo Hernández, en esta hora de la tarde viene a hacer una presentación en vivo, así que vamos a disfrutar de esta alabanza, de este tiempo de alabanza y adoración con nuestro hermano Pablo Hernández con nosotros en esta tarde, amigos en casa por favor sigan disfrutando de esta música que el Señor les siga fortaleciendo hasta en casa, hermano Pablo, el tiempo es suyo, cantemos al Señor en esa hora de la tarde. Aleluya, Aleluya, Amén. Aleluya, es una bendición poder cantarle al Señor en esta hora de la tarde, Amén. Estamos en una fiesta muy especial en esta hora de la tarde, sin duda alguna el Señor ha sido muy fiel con nosotros, bendecimos el nombre santo del Señor a las autoridades que están allá afuera que el Señor los bendiga, estamos gozándonos en la presencia del Señor, Amén. Se gozan mis hermanos, Amén. Amén, queremos saludar a todos nuestros televidentes, a todos los que nos están visualizando en esta hora de la tarde, a todos mis amigos que están presentes, a nuestros pastores, a René Vaz, a Pastor Tomichich, a Pastor Domingo Ramos, a mis amigos, a mi amigo Marvin Coa, a mi amigo Daniel Maxul, que el Señor los bendiga, es una bendición poder tenerlos acá, a David Juan, amigo Dios los bendiga, a mis hermanas, Sarvia, hermana Sarvia, Dios la bendiga, a su querido esposo, hermano Charlie, Dios los bendiga, es una bendición poder tenerlos acá, a mi hermana Wendy, es una bendición poder tenerlos, a mi hermana Celica Chaminis, también, es una bendición poder tenerlos acá, Amén. A mi hermana Olga, Olga creo que es verdad, que Dios los bendiga, Amén. Es una bendición poder cantarle al Señor en esta hora de la tarde, queremos cantarle al Señor, pero para ello yo creo que todas las cosas tienen su tiempo y ahí escuchamos palabra del Señor, ya escuchamos a las hermanas y hoy vamos a cantar. ¿Cuántos nos quieren escuchar en esta hora de la tarde? Amén. El hermano Pastor René Vaz comentaba algo, pasamos procesos difíciles y los pasamos. A 30 días, a 30 días de poder grabar el primer videoclip, para los que no lo saben llevamos el tercero y cuarto videoclip ya grabado, a 30 días de poder grabar, lamentablemente mi querida madre partió a la presencia del Señor, Amén. Sinceramente yo tenía partido el corazón, pero dentro de mí quedó algo que ella dejó sembrado y recuerdo que ella me decía, mi hijo, no me cansaré en pedirle a papá hasta no verte en un púlpido cantando, predicando, hablando de la palabra del Señor. Lamentablemente hoy día ya no está conmigo. Saqué fuerzas de donde pude y grabamos el video a los 30 días. Para mí ella fue papá y mamá, una persona que dejó muchas cosas en mí. Y sabe algo, le voy a decir algo, eso me motiva a seguir dándole más con ganas. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que ella desde el cielo está contento de lo que yo estoy haciendo. Y sé que un día no muy lejano, yo también voy a llegar con ella, Amén. Y eso me ha motivado a cantarle al Señor con todo y a decirle al diablo, no puede, haga lo que haga, si atraviese quien sí atraviese. Pero si yo tengo a mi papá enfrente, nadie me va a poder tocar, Amén. Así que dele una ofrenda de palmas al Señor, pero bien fuerte. Amén. Vamos a empezar a cantar en esta hora de la tarde. Quiero invitar a una sierva del Señor, una gran amiga, a mi amada hermana Wendy Vázquez, quien hoy tengo el honor de poder interpretar una alabanza juntamente con ella. Y en esta hora de la tarde nosotros queremos que ustedes también se gocen en la presencia del Señor. Amén. No le haga caso al diablo, no le haga caso a nada, porque nada nos va a poder detener, nada nos va a poder parar, Amén. ¿Cuántos están conmigo, Amén? Hermana Wendy, Dios la bendiga, Amén. Es una bendición poder cantarle al Señor junto a la sierva del Señor. Gloria al Señor. Cantamos el tema que dice, Tú eres la luz. Amén. Ya la ofrenda de palmas al Señor y lo cantamos. Usted ahí con sus palmitas, ahí nos puede ayudar, vamos a poder cantarle al Señor. Llegábamos, Señor. Eres la luz que me alumbra y va guiando mis pies. Que todo en la vida es posible, viviendo y creyendo en ti. Por eso te sigo, Jesús, y no te dejaré. Hermana Wendy. Tú eres la dulce melodía que me hace amar. Tú eres la dulce melodía que me hace amar. Tú eres la dulce melodía que me hace amar. No te dejaré. Pero Dios no debe existir. No te dejaré. No te dejaré. No te dejaré. Por eso te bailo. No te dejaré. No te dejaré. Nuestra adoración es para ti, mi amado Para venir Tú eres la fuente de vida que sacia mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye a mi ser Tú eres un gozo igual Por eso te sigo, Jesús, y no te dejaré Eres la luz que me alumbra y va guiándome Tú eres la luz que me habla y me enseña a creer Y solo en la vida no es posible Viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo, Jesús, y no te dejaré Camina siempre de la mano del padre Porque nunca nos dejará Camina siempre de la mano del amado Camina siempre de la mano del padre dando la mano del padre ¡Gracias! ¡Gracias! Frenta de palmas ahora bien fuerte Gracias salvada Wendy Nos gozamos en el Señor Hay un pedacito de este tema que me llama mucho la atención y me llena mucho de gozo Dice, eres la voz que me habla y me enseña a creer Que todo en la vida es posible, amén Pero ¿sabe qué? Viviendo y creyendo en Él Yo sé que Pastor Domingo, él decía, yo no sabía la hora, el día, la fecha, el mes, el año Pero papá sí lo sabía, amén ¿Cuántos lo creen conmigo? Aleluya Quiero pedir a un gran amigo, a Pastor Tommy Para que pase a este lugar y pueda cantar junto conmigo en esta hora de la tarde ¿Cuántos han venido a este lugar a exaltar su santo nombre? Aleluya ¿Cuántos han venido a cantarle al Señor? ¿Por qué no levantes sus manos un rato en esta hora? Póngase de pie Voy a pedir a mi hermano Pastor para que pueda pasar Póngase un ratito de pie Póngase de pie en esta hora de la tarde ¿Cuántos han venido a cantarle a papá en esta hora de la tarde? ¿Cuántos han venido a cantarle con todo el corazón? Gloria a Dios Hay un canto que dice, santo eres en mí Ese canto ha llenado mucho mi vida Porque en los momentos más difíciles Papá estuvo aquí conmigo Cuando nadie creía en mí Papá me dijo, sí se puede Él me dijo, puedes Porque yo voy enfrente de ti Yo sé que nadie creyó en mí Muchos Muchos no creían en mí Pero mi fe seguía firme En los momentos difíciles Cuando no tenía Pero ni un centavo en la bolsa Cuando mis hijos me pedían un centavo Para ir a la escuela No tenía Pero sabe algo Mi esperanza siempre estuvo en él Y dije, yo voy a salir de él Yo sé que tú me vas a levantar Tú me vas a sacar No voy a tener necesidad de ir a otro país Nunca tomé esa decisión Y dije, papá aquí Y saben algo Es la fidelidad de papá Yo le invito para que cierre sus ojos un momento Para que canten juntamente con nosotros En esta hora de la tarde Si alabamos Señor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Oh, te adoramos Oh, te adoramos Oh, te adoramos Bendito es tu nombre Oh, te adoramos Todos con sus manos hacia arriba y todos alabemos al Señor. Te adoro, rey. Cierra sus ojos y adórenlo, adórenlo, adórenlo de esta hora. Siempre el amio mío lo esperará. Llévalo conmigo de esta hora de la tarde. Santo, 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 Señor omnipotente. Dios te entre, perdona, bendita Trinidad. Dele ofrenda de palmas al Señor, pero bien fuerte. Señor. Santo, 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 santo. Te adoro, rey. Siempre el amio mío lo esperará. Santo, 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 Señor omnipotente. Dios te entre, perdona, bendita Trinidad. Santo, 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 te adoro, reverente. Señor, santo, 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 Señor omnipotente. Dios te adoro, bendita, bendita Trinidad. ¡Ya la vamos! ¡Señor! ¡Santo! ¡Mi hermano me corto, que sí! Santo, 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 Señor Omnipote Siempre el labio mío, gloria te dará Santo, 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 criador, rey, veré Dios en diez personas, bendito a tu unidad Santo, 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 Señor Omnipote Siempre el labio mío, gloria te dará Santo, 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 creador, rey, veré Dios en tres personas, bendita vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Todo tú eres santo, papá! ¡Oh! 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 Esto fue una de famosa, Señor, pero unión fuerte Gracias, Pablito Dios le bendiga Gracias, Pastor Amado El Señor ha sido fiel con nosotros, amén Son quince años de trayectoria que no han sido nada fácil Pero tampoco imposible, amén Yo sé que Dios tiene muchas cosas para usted para mí así como está sentadito, porque no cierre sus ojos cuántas veces ha esperado usted en el Señor y nunca ha visto nada yo sé que muchos tenemos sueños, como decía el pastor Domingo, cuántos soñadores hay cuántos sueños han sido troncados por el enemigo quizás usted está clamando por un ministerio, está clamando por su esposo por su esposa, por sus hijos por esa señorita por ese joven, pero déjeme decirle al Señor, está con usted él tarda pero sus promesas se cumplen recuerdo que estaba viendo una prédica y el hermano decía muchos creen que porque hoy vamos a hacer vigilia mañana queremos una respuesta porque hoy hacemos dos, tres días de ayuno y mañana queremos una respuesta no yo pasé años de proceso y hoy en día Dios lo está haciendo todo yo no estoy moviendo nada cuando yo quise hacer algo todo me salía mal cuando yo quería hacer algo nada me funcionaba hoy en día déjeme decirle yo no estoy haciendo nada todo lo está haciendo papá todo lo está haciendo él es increíble que hasta yo me sorprendo y hoy en día estoy parado aquí créanme, no lo creo pues es la realidad cuando papá nos sorprende cuando él llega y dice hoy hoy es el día para ti déjame decirte tú que estás en casa tú que estás pasando por momentos difíciles si se puede papá nunca te va a dejar aunque pasen los años aunque pase lo que pase pero vas a pasar esa prueba vas a pasar esa marea y vas a llegar quiero invitar a mi amigo Marvin un amigo que lo conocí el año pasado y me sorprendí de la gran persona que es él muchas veces a veces nos critican pero hasta que uno no llega a conocer a la persona uno no se da cuenta de lo que es mi hermano Marvin un placer poder tenerlo acá gracias hermano amén cantamos este canto que dice los que esperan en Jehová lo canta conmigo amén ahí con tus palmas ahí gracias Señor cuando se esperan en el Señor hermanos digan amén qué bueno de su papá esperamos en mí Jesús tus promesas gracias Padre bendice mi hermano Pablo Señor úsalo cada día los que esperan en Jehová sí Señor nuevas versas vos serás caminando sin descansar y los que esperan en Jehová los que esperan en Jehová díganlo hermano Pablo cuál águila tal estará con el poder de Cristo el Rey iglesia iglesia decimos fuertes a las parábolas los que esperan los que esperan en Jehová gracias gracias Señor tal vez está sin fuerzas hermano pero recuerda que los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán adelante hermano Pablo con este gran ministerio gracias papá amén los que esperan en Jehová nuevas fuerzas poderas caminando sin descansar y los que esperan esperan en Jehová el coro decimos cual las águilas alzará con el poder de Cristo el Rey hermano Pablo decimos muertes muertes a las parábolas y los que esperan en Jehová y los que esperan en Jehová gracias Jesús haz tu voluntad en nuestra vida en la vida de mi hermano Pablo Señor en el nombre de Jesús que tu gloria y tu presencia siempre esté sobre él amén gloria Dios lo bendiga hermano Pablo declaramos bendición sobrenatural sobre su vida sobre este ministerio ánimo muchachos Dios tiene grandes cosas para ustedes a seguir buscando a seguir buscando la presencia del Señor hermano Pablo porque sólo en él podemos encontrar nuestro refugio y nuestra victoria también amén Dios les bendiga hermanos amén aleluya queremos agradecer el tiempo pero sin antes agradecerle a los muchachos de canal 8 Alaska TV a mi hermano Jairo mi hermano Mike a mi hermano Quique que Dios los bendiga a todo el equipo a todo el staff de canal 8 a mis amigos de canal 2 que también están presentes a mi hermano Jacinto que Dios los bendiga a todas las emisoras que estuvieron que están presentes hoy acá que Dios los bendiga también quiero agradecer a nuestro productor Pedrito Ajichí de Sololá sin duda alguno estará viendo por ahí Dios ha regalado un talento a este varón de Dios sin duda alguno le mandamos un cordial saludo hasta Sololá a nuestro amigo Pedrito Ajichí y un aplauso bien fuerte por favor y el tiempo con mi hermano Héctor mi hermano Héctor más de nuestros invitados especiales más reflexión de vida con Héctor Ordóñez ahora si usted puede usar su manita y le aplaude a su señor por favor en esta hora de la tarde hermano muchas gracias pues ese aplauso para su señor disfrutamos una noche una noche especial con tantos amigos con tanta gente que nos acompaña en el día de hoy ya viene Marvin Coa Sarvia Judit David Coa los tres juntos van a cantar no son bros no van a pasar uno por uno pero ya vienen ellos hermanos ya vienen ya vienen así que usted que está en casa por favor comparta nuestra transmisión cuál es el medio que usted ve para esta hora de la tarde Canal 8 Alaska TV comparta la valla en la parte inferior de su pantalla en la parte derecha está la opción compartir vaya presione ahí y ponga nomás concierto en vivo en esta noche ya viene Marvin Coa Sarvia Judit y David Coa para ponerle punto final a esta celebración así que bueno vaya compartiendo nuestra transmisión porque estamos en fiesta estamos en la celebración del lanzamiento de los dos videoclips de hermano Pablo Hernández y claro 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 en la celebración de sus 15 años de trayectoria ministerial una, una, una no más una, una no más sonrían sonrían muy bien vamos entonces a cantar al señor con Marvin Coa venga el aplauso fuerte ya por favor en esta hora de la tarde hermanos y cantamos al señor estamos de fiesta hermanos amén estamos con el sonido Dios les bendiga gracias hermano por este por este tiempo bueno tal vez usted ya está cansadito así que no le voy a pedir que se ponga de pie no sé si me puede arreglar un poquito de monitores a la música se lo voy a agradecer a menos de sus palmas dígame 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 una vez más con tus palabras dulces palabras mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará a quien iré a quien iré solo tú tienes palabras de vida a quien iré a quien iré a quien iré solo tú tienes palabras de vida a quien iré a quien iré no tenemos a donde irse pero su palabra dice que son bienaventurados los que corren al refunte del Señor a su presencia en donde él no desecha a nadie digamos dime solo digo una vez más con tus palabras dulces palabras mi destino se hace claro cuando alumbra mi camino y con tus palabras todo mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará a quien iré a quien iré a quien iré si solo tú tienes palabras de vida a quien iré mi amado rey a quien iré a quien iré a quien iré si solo tú tienes a quien iré a quien iré a quien iré que nada distraiga a quien irá a quien irá de tus ojos papá de tus ojos de amor alguien que ha encontrado a Jesús su refugio diga gloria a Dios a ver cuántos pueden decir gloria a Dios iglesia un cordial saludo al pastor de esta preciosa congregación su amada esposa sigamos adelante hermanos en el nombre de Jesús mi hermano Pablo también y su ministerio estamos de fiesta mi primo Dani Héctor Rodoñez David Juan mi amigo Ronald también saludos Sarvia Dios la bendiga mi amigo Charlie pastor Tommy quiero les bendiga a todos a todos los que han participado y a unos que faltan que Dios les bendiga Alaska ahí están mis hermanos hermanos Jairo Mike Miguel a todo el personal a Wendy gracias también a todos a todos aleluya alguien puede decir amén estamos de fiesta si o no gloria a Dios estamos de fiesta amén gloria a Cristo amén cuando dice gloria a Dios tome su lugar usted que está de pie por favor estaba viendo la familia de mi hermano Pablo que Dios bendiga a su familia hermano Pablo una familia numerosa pero que Dios bendiga a todos a todos a todos yo quiero bendecirlos con este canto quiero bendecir también la familia mi hermano Charlie Sarvia la familia completa que Dios bendiga a todos nuestros hijos nuestras hijas cuanto dicen amén 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 Dios te guarde y bendiga que extienda su amor demuestre favor Dios te mire con agrado y te de paz iglesia amén 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 Amén, Amén, Amén Bendice mi casa Nuestro corazón es tu hogar Abre las ventanas de los cielos otra vez Y cubre a mi familia, las familias de la tierra Que te cubra con su gracia hasta mi generación Que te cubra la gracia del Señor en todo tiempo Levanta tus manos y recibe esta bendición Que te cubra con su gracia hasta mi generación Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mi generación Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia, hermano, cuando te acompañe Donde quiera que tú vayas, que te llene, que rodee Va conmigo, va conmigo De mañana y de noche En tu entrada y salida En tu llanto o alegría Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama El diáma, el diáma, el diáma, el diáma Amén 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 Amamos tu presencia Recibimos tu bendición Recibimos tu bendición, papá Amén 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 Aleluya Cuanto reciben esa bendición de parte del Señor Iglesia No se si cantamos un canto más hermano No se como esta el programa Uno más Uno más Así que vamos a Aprovechar para Adorar al Señor Bueno El tiempo ha transcurrido Vamos a respetar el programa Porque hay más invitados Así que quiero darle este tiempo ya A mi amigo Héctor Ordóñez Y el programa sigue Viene David Juá Viene también a Sarvia Y queremos escucharlo Dios les bendiga Amén Más de nuestros invitados especiales Y más reflexión de vida Con Héctor Ordóñez Vénganse a aplausos en esta noche hermano Que felicidad el hecho que estemos en casa Y en presencia del Señor Tenemos una tremenda noticia para ustedes Que por favor cuando acabe la celebración No se vaya Porque habrá cena para todos Cuando se atenden hambre hermanos Levante su manito Si yo sé que sí Aunque no levante su mano Así que habrá cena para todos No se vaya por favor Quédese con nosotros Porque hermano Pablo preparó para todos Para mucha gente Así que no se vaya sin cenar Por favor Vamos a presentar el otro video Que pues hermano Pablo Ha preparado para honrar al Señor En este día Y claro para que usted se bendiga A través de la alabanza Que viene a continuación Cuando ya lo tengan listo Mi amigo Jairo Por favor Levanta la mano para poder presentarlo En esta hora de la noche Ya casi, ya casi, ya casi En esta noche vamos a presentar El segundo video Que habíamos prometido En esta celebración El primero eran muchos problemas Y el segundo Amo a mí no existe el miedo Estamos de fiesta Amo a Jehová Se llama esta alabanza hermanos Que viene a continuación Venga su aplauso Escuchemos y veamos El video por favor Necesitamos todos los días De su presencia Señor Necesitamos de ti Y es Pablo Hernández Y su adopación tropical Necesitamos de ti No hay bien fuera de ti Para mi alma Porque el corazón Del hombre Solo encuentra alivio De su creador Amo a Jehová Con toda el alma Yo caminaré Por donde diga él En el mundo lo has Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre Se muere sin su mar Se muere sin su mar Así mi pobre ser Se muere de dolor Se muere sin su mar Tu dulce amor Tu dulce amor Necesito yo Necesito yo De tu presencia Para ser feliz Necesito de ti Necesito de ti Para ser feliz Para ser feliz Porque el corazón del hombre, solo encuentra alivio, es su creador Vamos a Jehová, con toda el alma Yo caminaré, por donde diga él En el mundo lo hay, nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor, necesita la lluvia Como el pobre ve, se muere sin su mar Así mi pobre ser, se muere de dolor Si le falta tu amor, tu dulce amor Y desde Quetzaltenango, Pablo Hernández Y su agrupación tropical Esti José Sigue escuchando la enseñanza de Dios en la tierra Hector Ordóñez continúa Creo que esa presentación merece un abrazo más fuerte Vamos a tener que ponerlos en competencia a ustedes Jonathan Ronald Ronald McDonald Ya se nos santó Bueno, en la cuenta de tres dice amén Uno, dos y tres Es para ustedes Que tienen hambre Ya viene la cena Con nosotros Sarvia Judit Cantamos al Señor, por favor ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? Ay, ya no se escucha hermanos ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? Aleluya No hay nada mejor que estar en presencia de nuestro Señor No hay nada mejor que cantarle a Él ¿Cuántos le traen alabanzas al Señor? La palabra de Dios dice Cantar tristes a Dios ¿Nos dice? ¿Cómo nos dice? Alegres Y su palabra también dice Mirad cuán bueno Cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía 15 años hermano Se dicen ser fáciles Pero hoy puedo decirle con toda certeza y seguridad El que inició la buena obra en usted La perfeccionará día tras día Ánimo a seguir adelante Que la mesa es mucha Y los obreros pocos Pastor local Que el Señor lo bendiga Compañeros ministros Hermano Marvin David Gua A nuestro hermano Daniel Que el Señor los bendiga Canal 8, Alaska TV A todos los medios de comunicación Que el Señor los bendiga A todos los ministros, pastores Que estuvieron presentes Que el Señor los bendiga Cada uno por nombre Entonces damos una hermosa alabanza Llena mi corazón por ti Porque no hay nada mejor Que adorarle a nuestro Señor Con gozo y con libertad Porque su palabra dice Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Medite las letras de esta hermosa alabanza Si lo sabe cántelo conmigo Y yo le digo el amor de mi vida Bendiciones hermano Pablo Hernández Adelante Le digo el gusto Y yo le digo el dolor de mi vida Pues mi vida Pues mi vida Yo le digo el dolor de mi vida Yo le digo al amor de mi vida con libertad y con gozo Y llena mi corazón de amor perdí Que ya no viva yo, que tú vivas en mí Que tus royaos se reflejen en mí Y que al adorarte a Dios, tu presencia se pueda sentir Y si lo saben, cántelo conmigo y declárelo Y baúlzame con amor Que bonito se oye cantando El corazón que tu presencia, oh Dios, me vuelva a mí Toma mi corazón, mi Rey, mi Dios Señor, yo quiero ser un adorador ¿Y dónde están los adoradores? Oh, Señor, llévenme Solo quiero darte mi vida Solo en ti, Jesús Y baúlzame El corazón que tu presencia, amado mío Amor de mi vida, oh, me vuelva a mí Toma mi corazón, mi Rey, mi Dios Señor, yo quiero ser un adorador Que te adore y te busque en espíritu y en verdad El Señor anda buscando adoradores Que te adoren en espíritu y en verdad Cantamos milagroso porque tenemos un Dios de poder Y lo cantamos con libertad y con gozo al amado Si se lo sabe, cántelo conmigo No se quede callado, estamos de fiesta Medita las letras de esta hermosa alabanza Él es el mismo de ayer y de hoy Y por los siglos de los siglos Sus promesas es fiel con cada uno de nosotros Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, orando en mí Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te amamos Milagroso, abres caminos Cumples promesas, lucen y nieblas Y Dios, así eres tú, Cristo Milagroso, abres caminos Cumples promesas, lucen y nieblas Y Dios, así eres tú Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te amamos Milagroso, abres caminos Cumples promesas, lucen y nieblas Mi Dios, así eres tú, Cristo Milagroso, abres caminos Cumples promesas, lucen y nieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú, así eres tú Así eres tú, así eres tú Eres tú, eres tú Eres el tiempo de ayer y vos El tiempo de los cuidados no ha pasado Porque eres cuidados cada uno de nosotros Aunque no pueda haber sobrado Aunque no pueda haber sobrado Aunque no pueda haber sobrado Y siempre está sobrando a mi favor Aunque no pueda ver, está sobrando, está sobrando a mi favor Aunque no lo podemos ver, mucho menos lo podemos tocar Pero él está en medio de nosotros Muchas bendiciones, bendiciones a Héctor también Más de nuestros invitados especiales Y más reflexión de vida con Héctor Ordóñez Es el turno de Marvin Cuá para venir sobre este escenario y cantar el nombre del Señor Así que vamos a recibir a David Cuá Por el fondo, señor, por el fondo, perdón Es el hermano David Cuá con nosotros en esta noche El abrazo fuerte y cantamos al Señor, queridos hermanos Felicidades hermanos, un privilegio grande poder compartir en esta noche Hermano Pablito, que el Señor lo bendiga Nos unimos al gozo que siente su corazón A cada uno de ustedes hermanos ministros y hermanas que deleitaron al Señor con sus alabanzas A Canal 8 Alaska TV también, que está acá presente haciendo posible Nuestro hermano Héctor, nuestra hermana Sarvia, Marvin, a Dani También a Wendy, a hermana Celica Y a los hermanos que ya no están Que el Señor les bendiga Vamos a cantar en esta oportunidad Y eres mi amor y mi pasión Quiero adorarte más y más En medio de paz o de tempestad Nada me puede separar de ti En medio de la oscuridad pude ver tu luz Mi camino y mi verdad eres tu Jesús En medio de la oscuridad pude ver tu luz Mi camino y mi verdad eres tu Jesús Y eres tu Jesús Mi corazón es tuyo Señor Nada me puede separar de ti Eres mi Dios Eres mi Padre Solo en ti gracia encontré Encontré Y dame más y más de ti Y dame más y más de ti Solo a tu lado seguro estoy Y dame más y más de ti Solo a tu lado seguro estoy Solo en los brazos del Señor encontramos libertad Encontramos seguridad Solo en los brazos del Señor encontramos todo lo que nos hace ser completos En medio de la oscuridad pude ver tu luz En medio de la oscuridad pude ver tu luz Y dame más y más de ti Mi camino y mi verdad Y dame más y más de ti Y dame más y más de ti Y dame más y más de ti El tiempo está pasando ¿Qué le parece si canta conmigo en esta tarde? Puse sus manos y vamos a adorar al Señor Música Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de Gloria el Rey de Majestad Música Mueve el mundo con su estuendo Y nos asombra con maravillas El rey de gloria, el rey de majestad Ahora le toca a usted Gracias sublime es Perfecto es su amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste allí Ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste de mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es su amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste allí Ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Digno es el rey de gloria, el rey de majestad Digno es 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 el rey de majestad En mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste allí Ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste de mí Por lo que estás haciendo en mí Y por lo que estás haciendo en su vida también Que el Señor lo bendiga a mis hermanos Es un privilegio poder compartir con ustedes Poderoso, invencible Admirable, grande, fuerte Dios, Rey de Reyes Asombroso, incomparable Alguien todavía puede aplaudirle a su Señor en esta noche hermanos Estamos en la parte final de nuestra celebración Amigos, queridos amigos que estuvieron con nosotros Hasta allá a lo lejos, muchas gracias por habernos acompañado En esta maravillosa celebración Voy a agradecer a los medios de comunicación Que se reunieron con nosotros en esta noche Por supuesto, está con nosotros Canal 8 Alaska TV Muchas gracias amigos por habernos acompañado Canal 2 de Chivarreto, buenas noches Gracias hermanos Jacinto Estéreo Juvenil Muchas gracias Y bueno, públicamente agradecemos hermanos Jacinto Por apoyarnos Con la publicación de ventas de medicinas El Paraíso de Santa Cruz del Quiché Nos acompaña también Radio Luz FM Porque no me avergüenzo del Evangelio Es otro medio Canal 5, El Jordán TV El Shaddai Producciones Franklin Producciones Proezas Internacional La Voz de Jehová Radio Vida TV TV Producciones Mejía Radio La Voz De Mi Pueblo Producciones Vida Corporación LV Canal 2 Evangelico Gedeón Estudio Y Visión Emanuel Producciones por favor Agradecemos hermanos A toda la gente que estuvieron con nosotros hoy Dame un favor Un último aplauso Lo último que le voy a pedir esta noche Ya viene la cena para usted Así que bueno Disfrúndelo Pastor Antonio Muchas gracias Pastor Por habernos permitido Estar acá en su casa Claro Es la casa que el Señor Le ha conseguido Para que administre Así que Gracias Pastor Antonio Pase con nosotros por favor Venga a despedir esta fiesta Nuestro Pastor Antonio García Le había dicho que era el último aplauso Pero le pido otra Una más para nuestro Pastor Antonio Así que bueno Familia Hasta la próxima Muchas gracias Gloria al Señor Pueden darle ofrenda de palmas al Rey todavía Pero bien fuerte si es para el Señor Amén Así que en esta maravillosa noche Pues fue una fiesta bastante alegre y de mucha bendición Pues Dios bendiga A hermano Bueno Aquí su nombre es Juan Pablo Así que Dios lo bendiga Por ese éxito Por ese triunfo que ha alcanzado Y creemos que hay mucho más por delante todavía Así agradeciendo A la presencia De los hermanos siervos de Dios Que se hicieron presente Como también todos los que estuvieron participación A el equipo Gloria al Señor Así que en esta maravillosa noche Pues también los medios de comunicación Que a través de ellos se hizo posible la transmisión De esta hermosa actividad Así que iglesia Pues nuestras oraciones Por hermano Juan Pablo Para que Dios Eh Nos siga usando Y que Esas alabanzas Pues lleva un mensaje al corazón De muchas vidas Así que en esta noche Vamos a A darle finalización A nuestro A nuestro culto A nuestra actividad En esta Hermosa hora Así que vamos a Orar en esta noche Ya para Quedar ya Terminado esta actividad Amantísimo Dios Te damos gracias Mi amado Dios De la gloria Bendito Dios Por cuanto Señor Esta actividad Dios bendito De la gloria Tú lo has respaldado Y bendiga Señor A tus siervos Que se hicieron Gracias Señor Por este privilegio Que nos das De bendecir tu nombre Con el ministerio musical Destino fiel Hoy como invitado Luis Camel Perdóname Necesitamos todos los días De la presencia Señor Necesitamos de ti Y es Pablo Hernández Y su atrapación tropical Destino fiel Gracias Señor Por este privilegio Que nos das De bendecir tu nombre Con el ministerio musical Destino fiel Hoy como invitado